Siéntete que todos... Sí, pero a mí me va a tocar Y voy, voy por esta hipócrita El día de hoy, en la casa de los famosos La bronca, pues sí, queda un poco, wow, impactrueno por estar nominada Pero mencionan, bueno, si ya me toca irme, pues está bien Y mencionan, no Por otro lado, mencionan por quién habrá matado Maripili Y todo el público se ha dado cuenta que ha sido una traición Y Cristina aquí está mencionando Ahora, el cuarto juego, tenemos que ganar la salvación Es el paso siguiente Oye Cristina, pues estás sola o no estás sola XD Bueno, pues vemos que lo que es Clovis, Rome están viendo toda esta situación Y pues sí, fue bastante notoria la traición Pero realmente se considera traición Porque Maripili, antes de nominar, anunció que jugaba sola Pero para el público ver lo que hizo Maripili Pues ya definitivamente mencionan que ya no está con tierra Es su propia condena y veremos si va a pagar O los boricuas se activan para dejar a Maripili Así que vamos a ver lo que sucede Pero fue cardíaco esto Ya que ahora va a ser totalmente una historia totalmente distinta Pero bueno, pues si Lupillo en su momento votó por Tali ¿Por qué Maripili no puede votar por Lupillo? XD Sabemos perfectamente que eran una familia Pero ya la familia se rompió hasta aquí Por lo cual precisamente están viendo todo el tema de los votos Así que en algún momento fans irán a gritar Que Maripili ha traicionado al cuarto tier De mi parte sería todo Nos veremos en un próximo video